Hola que tal, un saludo para todos ustedes, bienvenidos sean al canal, espero se encuentren muy pero muy bien y bueno en esta ocasión les traigo un tag llamado loca por los labiales, se lo he visto a varios youtubers y la verdad lo quería hacer y pues decidí ya por fin hacerlo, les debo varios videos que he intentado subir que no los he podido subir debido a cuestiones técnicas, así que bueno espero ya pronto tenerlos en el canal y pues bueno vamos a comenzar con las preguntas, las tengo en mi cuaderno como siempre y pues espero que se entretengan un poquito la primera pregunta dice, ¿cuántos labiales tienes en tu colección? yo tengo 37 labiales y bueno no se si se cuenten esto se cayó, porque esto bueno este es el único que tengo, si se cuentan pues serían 38, es el único que tengo de Revlon entonces bueno, no se si se cuenten, total que tengo 38 labiales la número 3, perdón, la número 2, ¿a qué edad comenzaste a utilizarla? a utilizarlo, yo creo que como a los 12 años más o menos la número 3, ahora sí, que es la número 3, disculpen es que afuera están unos pajaritos este, dice, un labial imposible sin el cual puedas vivir este, bueno yo trato de utilizarlos todos, todos me hacen muy buenos, bueno casi todos este, casi todos los que tengo, algunos me han decepcionado pero bueno, trato de utilizarlos lo más que puedan, ¿no? y bueno, pero, si me dieran a escoger, yo creo que escogería este labial que es de Avon, se llama Enduring Wine y es este tono el labial en sí se me hace bien práctico porque pues, no ocupa espacio si llevas una cosmetica, no te ocupa espacio o si lo llevas suelto incluso yo lo he llevado a llevar en mi monedero entonces, es genial el tono, a mí, para mí es perfecto es bastante llevadero bueno, para mi gusto siento yo que es bastante llevadero este, no es ¿cómo les diré? no es tan así llamativo pero tampoco no te ves como muerta entonces, este, siento yo que está muy bien no sé, a mí me encanta, me gusta y, pues sí yo creo que es uno de los labiales que tal vez lo repondría si, si todavía está en catálogo lo repondría sin dudarlo o utilizaría alguno de este mismo de esta gama de hecho, tengo uno de estos que es, este del mismo formato pero en otro tono pues, a mí se me hace bastante bueno ya con el paso del tiempo sí, se siente como que se va resecando un poquito el labial porque sí bueno, a mí me dura muchísimo pero aplico un bálsamo y listo o sea para mí no eso no es problema ok bueno, la número 5 dice ¿cuál fue el último labial que compraste? pues, te lo acabo de mostrar es este de hecho, no está abierto es del mismo formato de este este no lo he abierto lo tengo nuevo todavía pero bueno les voy a mostrar el tono el tono es este que trae aquí la chica este en sus labios este es el tono espero que se llegue a ver y el tono se llama Eternal Flame ajá y pues, bueno este es el último que acabo de comprar y es de agua ok seguimos dice, dice, dice la número 6 dice ¿cuál es tu labial preferido del momento? bueno es que lo he estado utilizando bastante es este de la marca Rimmel London se llama 202 Crush o Crush como le quieran decir y es este tono es el tono que traigo en mis labios últimamente pues me ha dado por ponérmelo este un poquito más seguido y bueno es este de aquí espero que se llegue a ver me gusta se deja un tono así brillosito se ve bien no sé aparte huele riquísimo no sé me gusta mucho entonces este es el que he estado utilizando últimamente de hecho pues utilizo varios este y uno que tengo aquí que es como moradito que bueno que lo utilizo pues los domingos lo estoy utilizando como que los domingos que es este este y este como el que les acabo de mostrar ahorita como que para la semana no sé me he agarrado a ponerme bueno este es el moradito el del medio y bueno pues si son como que los labiales ahorita que traigo como que más senos pero bueno en si trato de utilizar todos los que yo pueda este utilizar no a veces roto uno un labial por cada día y bueno es que ahorita últimamente si le he dado duro a este este al al crush de de rimel london bueno seguimos con la siguiente que ya se me perdió cuál es es la número 7 dice que labial te arrepientes de haber comprado bueno hay unos que ya tiré la verdad sinceramente tiré como tres o dos uno era de wet and wild otro de de l'oreal y no sé de qué otro no me acuerdo otros pero tiré otros dos creo tiré como cuatro más o menos que dije no pues no como que no este pero dejé esto y está este de l'oreal también digamos que porque hay otros por ahí pero estos son los que más así estos los voy a ir a lipstick lipstick y bueno son de la marca estupendi estos yo los compré en el libro de arabella si pero es que de primero los decí medio me agradaban de hecho casi están nuevos de verdad son tornos muy así oscuritos muy llamativos no sé cómo le quieran llamar este déjense los muestro están casi 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 nuevos si acaso una una o dos veces hasta es mucho lo que les he utilizado el empaque pues está también padrísimo práctico casi casi como este no practiquísimo no es que nada por eso los compré dije bueno pues a lo mejor sean buenos pero es que cuando te los aplicas están se sienten muy muy secos necesitas tener como que el labio bien bien hidratado no sé y como que te aplicas cera como si te estuvieras pasando una vela se sienten bien raro dejen les hago un swatch este se sienten aquí medio raro pero bueno los dejé porque les quiero dar otra oportunidad este de aquí porque su pigmentación es buena la verdad sinceramente es muy muy buena pero es eso que se siente y no son tan así brillosos pero se sienten así como que te pasas cera por los labios pero bueno yo les estoy dando otra oportunidad de de poderlos usar y la verdad es que si los voy a los voy a usar más adelante y pues si estos me si como que me arrepentí de haberlos comprado pero bueno otro fue este que es el 819 caramel comfort creo si y es un así formato así bálsamo balm dice y es que esto no sé a mi me queda hiper mega natural siento yo es este tono de aquí pero no sé hay algo que no no sé hay algo que no no me cuadra de este de este labial no sé que es pero bueno este igual aquí lo tengo porque si si lo quiero terminar lo quiero si lo están lo quiero usar para para pues ya también desecharlo este pues si son como que los tres labiales que digamos me he arrepentido de comprar ok bueno la número 8 dice cuál es tu labial caro y el más barato yo no tengo labiales caros como mac o tu facebook o yo que sé yo no tengo labiales tan tan caros la verdad que si quiero comprar pero pues no he tenido oportunidad de ir a a ver ahí al mall ni nada la verdad es que si está un poco lejos y no sé muy bien no sé yo la verdad no sé andar muy bien en voz de aquel lado entonces este pues no he ido no he tenido chance aparte que también este ahorita no he tenido pues ido para allá entonces por eso pero bueno los más más caros que yo tengo que serían aquí de abón este que se llama doant que es de abón también este o este que creo que es el tono verde que creo que este me salió en 35 y este en 30 o este en 35 no sé es que los agarré en ofertas diferentes este como ven lo he utilizado bastantito y pues se podría decir que esos son los labiales más caros que es este de aquí son los labiales como que más caros que tengo porque algunos pues me los han regalado y pues no no creo que estén tan caros y la verdad sí son los labiales más caros que tengo todos son hiper mega ultra económicos porque no me salen al precio que están en en las tiendas hay unos que me los han regalado como les digo algunos me los venden así una amiga y los venden muy baratos entonces no tengo la veleta y bueno pero bueno este es el más así más más caro que podría decirles estos dos que les acabo de mostrar y los más baratos pero bueno a mí no me costó pero me lo regalaran pero sí sé cuánto es el costo son estos de LA Colors que de hecho esto lo está borrando de la letra bueno no sé por qué pero bueno aquí es de LA Colors estos cuestan un dólar estos son muy bonitos de verdad y sí sí los llego a utilizar este aparte que huelen riquísimo 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 y bueno es este de aquí eh sí son los más baratos más baratos que tengo este se llama dessert o dessert este de LA Colors entonces no hay vale y bueno este es el más barato y los más caros es el barato y el más caro que tengo y bueno la número nueve dice cuál es tu perdón cuál es el labial que deseas que más deseas en este momento ah quiero probar quiero utilizar o al menos encuentro un clon o algo alguien que me alguien que me diga oh me acabo de manchar alguien que me diga de un clon del Candy Jam Jam o el o comprar el Candy Jam Jam de MAC este o el Candy Jum Jum no sé cómo lo conozcan este comprar ese o o no sé o algún otro tono de 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 MAC este pero el que más así no sé el que más ahorita quiero ese es el labial el Candy Jam Jam de MAC ese es el que así como que quiero hacer labial quiero hacer labial pero bueno algún día lo tendré ok la número diez dice te gustan los amas o eres una viciosa de los labiales no sé yo creo que el hecho de tener 38 labiales o 37 como sea este ya es un vicio porque si ves un labial y dices ay que bonito el labial y así lo compras este yo digo que es un vicio al igual si tuvieras diez igual es un vicio porque ya tienes bastantitos ahí o si tuvieras cincuenta cien lo que sea no yo para mí es un vicio este pero no soy así como muy amante de los labiales me gustan muchísimo este si puedo decirlos me gustan mucho y yo creo que si soy un poco viciosa soy un poco viciosa en comprar labiales entonces bueno espero que les haya respondido más o menos la pregunta la número once dice manda un beso a una persona y muestra el labial que te recuerda que combine con ella y que te recuerda y que te la recuerde perdón este labial bueno yo creo que este 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 es de que me ve es el de los colores sensacional es este tono es este tono de aquí me encanta es casi como la textura del que les acabo de mostrar del 455 es casi la textura así no sé me gusta mucho es este de aquí de abajo no sé si se parece este tono de abajo y a quien me lo recuerda pues este labial me recuerda a mi mamá porque ella me lo regaló y cuando me lo aplico me acuerdo de ella entonces beso para ti madre y me encanta me gusta mucho la verdad y pues si es un labial muy bonito alguien por ahí en alguna foto del instagram de creo que donde mostro para los bombones creo que este era el tono que yo traía el 345 de de color sensacional el tono se los dejo en la parte de abajo el nombre perdón porque ahorita no lo veo bien entonces este ahorita que lo cheque bien y ya se los pongo y es la del que me recuerda a mi saco fantasma ok este creo que son todas las preguntas ya terminé toda coloreteada este son todas las preguntas y pues espero que se hayan entretenido al menos un poquito que les haya gustado y si tu no has hecho este este labial es decir si tu no has hecho este tag yo te invito a que lo hagas y y pues a ver si eres loca fanática este por los labiales o los amas o o eres este no se como les diré pues no se que si estas asi muy crazy por los labiales y pues bueno muchísimas gracias por todo su apoyo de verdad los quiero muchisimo y espero subir pronto este vlog y la receta y todo lo que tengo la verdad tengo varias cosas ahi que no he podido subir este y pues nada muchísimas gracias de verdad no dejaría de agradecerles eh y espero tener una sorpresa en el futuro para ustedes de verdad eh estoy aqui como que buscando a ver que les puedo hacer para tenerles asi como una sorpresa y pues nada muchísimas gracias de verdad muchísimas muchísimas gracias y bueno cuídense mucho recuerden vivir cada hora cada minuto cada instante hasta el limite un beso y que Dios los bendiga adios y y y y y y y y